Si mi negrita algún día me mira, si se da cuenta que mi amor es suyo Le diré que haré lo que me pida, que me fascina su culo Pero hay otro huevón que te roba el corazón y si vuelve a besarte, me cago en su puta madre Ay, amor, si dijeras otra cosa que te hable Ay, amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte Ay, amor, si pudiera besarte Los caimanes de tierra firme, quieren violarte, no pueden amarte Besan al tiempo a cien, niñas a miles, tienen la boca muy grande Pero no te importó que tu novio tuviera rabo como cualquiera Dentro del pantalucos Ay, amor, si dijeras otra cosa que te hable Ay, amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte Ay, amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte Ay, amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte Siempre son las mismas palabras Las que digo y nunca te digo Que tu caimán Tienes muchas muchachas Y que yo no quiero hablarte, yo no quiero hablarte Ay, amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte Ay, amor, si dijeras otra cosa que te hable Ay, amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte Ay, amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte Ay, amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte Gracias.